La Dirección General de Ingresos aumentó la presión contra el sector privado, que incluye pedir información contable y económica de las empresas, afirmó Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua. Con el caso de los problemas que estamos teniendo con la DGI, es que hay empresas que no están asociadas a las cámaras y aún así están buscando a las cámaras, para poder de alguna manera mandar un mensaje directamente con lo que está sucediendo. Ahorita, como lo hemos venido repitiendo, en las últimas semanas ha habido un abuso completo con el tema de la DGI. Las empresas están llegando a todas estas cámaras. Vamos a tener la próxima semana un foro tributario para hablar un poco de este tema. Pero dentro de las situaciones que han venido pasando en las últimas dos semanas, vemos como, por ejemplo, empresas están llegando a la DGI hasta con 50 cajas de archivos entregando todo tipo de información y información que no está ni en los reglamentos, ¿verdad? Ni está. Entonces, está, digamos, prácticamente trabajando. Hay empresas que tienen hasta 400, 500 empleados y tienen hasta 20, 30 personas dedicadas hasta 14 horas al día para poder estar resolviendo este tipo de situaciones. Cadine también denunció que desde hace 60 días las empresas no están recibiendo los estados de cuenta fiscales. Y hay diferentes tipos de arbitrariedades que están sucediendo, como por ejemplo, que vos querés entregar tu carta pidiendo, digamos, lo que es una compensación de IVA y no te la quieren ni recibir la DGI. Son situaciones, ¿verdad?, que no deberían de estar sucediendo porque la ley, de alguna manera, te apoya en estas cosas, ¿verdad? Otro tema es que, digamos, las empresas no están recibiendo desde hace 30 o desde hace 60 días los estados de cuenta. Deberían de estar recibiendo ya sus estados de cuenta para saber, ¿verdad?, con todo este tema. Entonces, no sé al final cuál es el objetivo, ¿verdad?, de estar haciendo esto, porque al final son empresas que necesitan su solvencia y si no estuvieran al día, ¿verdad?, no tuvieran la solvencia, ¿verdad?, y tampoco los dejan, hay unas que tampoco no te están dejando entrar, digamos, a la vez porque están poniendo otro tipo de obstrucciones. Y ahorita, como tenemos el cierre fiscal el último de este mes, entonces es cuando más presión tener, ¿verdad? Noticias 12, Anduriña, Ortiz.